Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis matemático. Calcular los puntos en que la tangente a la curva función de x igual x cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 5 es paralela al eje x. Bien, acá tenemos una función cúbica que como vos sabés toda función cúbica sube, baja, pega la vuelta, vuelve a bajar. Y aquí le podemos preguntar en qué puntos no sube ni baja, o sea, como dice el enunciado, su tangente es paralela al eje x. Toda función tiene a su vez otra función que nos cuenta justamente eso, que nos cuenta cómo es la pendiente de la función primitiva, muy abrupta, menos abrupta, totalmente paralela, inclinada para abajo, etcétera. Esa función es la función derivada. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar la función que nos indica el enunciado. Como se trata de una función polinómica, derivar es muy sencillo, porque se hace término a término. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. La derivada de menos 9x es menos 9, y la derivada de más 5 es 0. Entonces la derivada de nuestra función primitiva es f prima de x, es una de las notaciones posibles para la derivada, 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Y cómo es que cuenta esta función derivada la pendiente o inclinación de la función primitiva, con su valor absoluto. La inclinación nula, o sea, una tangente paralela al eje x, vale 0. Entonces le pedimos a esa derivada que nos cuente en qué valores de x vale 0. Se lo preguntamos igualándola a 0. Nos queda 0 igual a 3x cuadrado menos 6x menos 9. Esa ecuación cuadrática en principio tendrá dos valores para los cuales el resultado vale 0. ¿Cómo podemos hallar esos dos valores? Bueno, una forma es, aplicando la ecuación de los griegos, los dos valores, llamémoslo x sub a y x sub b, se hallarán haciendo esta cuenta. Menos b, más o menos, con el más allá es un valor, con el menos el otro, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática. O sea, a es 3, b es menos 6 y c es menos 9. Otra posibilidad es preguntárselo a las calculadoras científicas que actualmente la mayoría tienen la operación automática para encontrar los dos valores. Y la tercera opción es que recurras a un programa de cálculo diferencial y gráficos que actualmente se pueden cargar como aplicación en el teléfono. El que yo uso se llama GeoGebra, es de código abierto y de fabricación nacional. Bueno, hallando la solución tenemos que x sub a es menos 1 y x sub b es 3. Si reemplazas x por cualquiera de esos dos valores verás que la ecuación derivada se anula. Ahora, para conocer los puntos de tangencia tenemos que recurrir a la función primitiva. Entonces, y sub a va a ser igual a x sub a al cubo menos 3x sub a al cuadrado menos 9x sub a más 5. Reemplacemos ese x sub a por el valor que acabamos de encontrar menos 1. Hacemos la cuenta y obtenemos que y sub a vale 10. Lo mismo hacemos para encontrar y sub b. Acá tenés todo el desarrollo. Y llegamos a la conclusión de que y sub b es igual a menos 22. Entonces ya tenemos los dos puntos de la función primitiva donde la tangente es paralela al eje x. El punto a menos 1 10 y el punto b 3 menos 22. Acá tenés el gráfico, lo construí justamente con geogebra. Fijate la coincidencia de los valores cuando la derivada vale 0, o sea, en menos 1 y 3, la tangente a la curva primitiva vale 0. Se trata del punto a y del punto b. La operación de derivación, hallar las funciones derivadas, son una herramienta matemática y también física de inestimable valor. Cuenta mucho más de lo que vimos acá en este ejercicio. Toda esta información matemática es muy probable que tenga una interpretación física. De modo que la derivación, o incluso la integración, sean herramientas de interpretación física importantísimas. Y sin más que agregar para este sencillo ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias.